Bienvenidos a otro capítulo más de la serie de El Guerrero de Ébano. Sexto capítulo, creo. Quinto o sexto, no estoy muy seguro, pero bueno. Ya tocaba, estamos aquí ya por fin con Grazak, que tiene cojones, ¿de acuerdo? Tiene cojones porque la build de Grazak, de este personaje, la subí hace dos meses y todavía no estaba este capítulo hecho, ¿no? De El Guerrero de Ébano, pero bueno. Ya estamos aquí por fin. Y nada, ya sabéis cómo va, ¿de acuerdo? Simplemente una pequeña serie, entre muchas comillas, en la que testeamos todas y cada una de las builds que voy trayendo al canal contra El Guerrero de Ébano y en dificultad legendaria. Nada, como digo, dos meses desde que subí aquel vídeo. Sé que se ha hecho de rogar, pero bueno, ya está aquí y... Nada, es eso. No voy a enrollar mucho más porque como digo, ya sabéis cómo va. Aquí está la última vigilia. Vamos a ir con El Guerrero de Ébano, que ahora ya cortaré yo e iré para allí. Y nada, ya sabéis que me gusta hacer una pequeña predicción de lo que creo que va a pasar. Y aquí vamos, sin ninguna duda, y creo que en esto vamos a estar todos de acuerdo, es que va a ser el personaje más fácil con el que hemos hecho esta... Bueno, estos dos capítulos, ¿no? Va a ser el personaje más fácil. A priori, ya sabéis que no con estos personajes. A pesar de que llevo años con ellos, y años y años y años, pues no me dedico a matar al Guerrero de Ébano porque no es la finalidad de cuando juego. Entonces, con ninguno de estos personajes, solo que me voy a encontrar. O sea que, pero bueno, así a ojo, yo creo que va a ser el más fácil junto con Makar, porque Makar fue un destrozo entre el arco con las pociones de arquería y la puñalada del x30 en sigilo. Pero, vamos, fue eso, y este personaje no va a ser en menos. Tenemos un daño absurdo, la espada ya hace mil de daño. Tenemos la ira del berserker, tenemos las pociones de reforzar una mano. Pero bueno, eso ya lo repasaremos ahora. Pero en resumidas cuentas, creo que va a ser un paseo siempre y cuando tengamos la suerte de que no salte la perk de golpes reflejados del Guerrero de Ébano. Pero bueno, ahora, como digo, ya eso lo veremos, ¿no? Allí en la última vigilia, como hacemos siempre. Y nada, lo he dicho, voy a pegarme el viaje hasta allí y ahora nos vemos. Bueno, loco, ¿qué pasa? Que ahora cada vez que vengo para aquí me va... Venga, coño. Tío, ahora cada vez que vengo para aquí hay dragones y hombres lobos y toda la hostia, ¿eh? En el capítulo del paladín pasó lo mismo. Joder, macho, es que no sale la vida. Por la puta mierda del mod de fuego, pero bueno, ahí está. Es que es una puta sobrada esta build. No sale la vida del dragón por la mierda del mod. Este que añade el fueguito a la espada, pero bueno, ya lo veis sin ningún problema. Es que este, no sé, tío, esta build. Vale, pues ya estamos en la última vigilia. Voy a enseñar ya la dificultad, que no se me olvide. Por lo tanto, siempre se me olvida. Ahí lo veis, dificultad legendaria. Y nada, vamos a hacer ese pequeño repasito. Ya sabéis. Tenemos la espada de 1000 de daño. Aquí hay bastante variedad, ¿vale? Si visteis esa build, que por cierto, la tenéis en la descripción. Pero no se me olvidó comentar eso también. Como digo, este personaje tiene mucha variedad. Tenemos la espada de 1000 de daño. Tenemos las pociones de reforzar a una mano y reforzar destrucción, que las probaremos. Y luego por la parte de las magias, mayormente tenemos el incinerar, que es lo que usaremos con esas pociones de destrucción. Tenemos los drémoras, que también harán lo suyo. ¿Dónde están? Aquí, ¿vale? Los atronas de la tormenta, no creo que los pruebe, porque al final esto es para los dragones. Ya lo comenté en aquel vídeo. Tenemos la espada vinculada para hacerlo en doble con la espada física. Y tenemos los gritos, aliento de fuego, invocación de tormenta, marca de la muerte, que también los probaremos un poquito. Y la joya de la corona, la ira del berserker, que esto es... Ya digo que todas estas cosas las comenté en el vídeo de la build, pero bueno, haciéndose un pequeño repasito. Por cierto, es de día. ¿Vale? Es de día, o sea que no me preocupa el vampirismo. Yo, con Makar sí que lo hice de noche por nerfearnos un poquito. O sea, perdón, todo lo contrario. Por tener un poquito de ayuda, ¿no? De no quitarnos desventajas por el sol. Pero aquí me da igual. Vamos a ir con el sol, porque vamos tan sobrados que por lo menos el guerrero de Eva no tenga una oportunidad, ¿no? Así que nada, voy a echar un guardadito aquí. Vale. Juraría que se volvía hostil con el unoficial patch. Y como con este personaje no lo tenemos, por el necromago, creo que esto es hasta que yo no lo ataque, ¿no? Vale. Bueno, sale sin... Sale sin el casco por el mod de... Del hide helmet. Pero bueno, no pasa nada. Vamos a probar un poco... Joder, es que vaya... Hostias que le damos, tío. Vamos a probar un poquito así normal, que ya sabe... ¿Hola? ¿Por qué coño me ha matado, tío? Si solo me ha gritado lo... Ah, vale. No. Vale, creo que ha sido la pérdida de golpes reflejados, pero no le he tocado, tío. No sé qué ha pasado ahí, pero bueno, lo que digo es que ya sabéis que me gusta hacer unos pequeños intentos al principio, ¿no? Sin... Sin chutarme nada, ni gritos, ni hostias. Simplemente por probar, ¿vale? Pero bueno, es que... Vale, esto sí que me mata, ¿eh? No. Vale, es... A ver... Hostia, tío. No puede ser que haya dicho que va a ser el más fácil y ya esté cobrando como un puto animal aquí, ¿eh? A tu momento. A ver, es lo que tiene, tío. Tenemos un daño que es irreal. Hostia, vamos a ver, tío. No puedo estar quedado en ridículo de esta manera, tío. Vamos a ver. Tío, qué mala suerte, joder. A ver, es lo que hay. Aunque tengamos un daño tan absurdo, dependemos de que no salte la perk de golpes reflejados. Voy a ponerme por aquí, por si me grita. Hostia, qué ca... Cómo mete el hijo de puta. Claro, es que no tenemos tanta vida como Olaf. ¿Sabéis? Esto no me ha matado ni de coña, tío. Claro. Venga, levanta. Levanta, por favor. Hostia, tío. Quiero... A ver, sé que puedo matarlo. Hostia, puta, tío. Loco, pero... Yo creo que eso diga feo o algo, tío. Yo creo que eso diga feo o algo. No puede ser que haya dicho que iba a ser el más fácil y esté cobrando de esta manera. Mala suerte, tío. Espérate. Buah, si ya empezamos a fallar golpes, tío. Hostia, lo que mete el cabrón. Venga. Esa, esa ha fallado el grito. A ver si nos salta la puta perk, loco. Hijo de puta. Te vas a cagar, cabrón, cuando empiece a chutar las pociones y todo. Este es el espíritu. Venga, que ya está. Es que quiero matarlo una vez, aunque sea... Hijo de puta, ¿eh? Tres, oye, que ya estoy fallón también. Buah. No me da tiempo a curarme, loco. Qué ridículo, tío. No puede ser. A ver, que soy... Que soy grasa, que hostias. O sea, soy la muerte encarnada, tío. ¿Cómo estoy cobrando de esta manera? No puede ser. Que no, que tío, que por mis cojones lo mato de normal, macho. Pero que sé que... En cuanto me empiece a echar las pociones, el berserker y toda la hostia, va a morir. Pero quiero matarlo de forma normal, al menos una vez. Esto no me tiene que matar, tío. Oye. A ver, tío, esto no me jode, tío. Esto es... Vale, vamos a hacer una cosa. Estoy diciendo de normal, pero claro, los Dremoras también son de forma normal. Vamos a ver si cogen el agro. Estamos ya empezando a bajar el listón, ¿sabéis? Ya al principio he ido cuerpo a cuerpo, en plan sobrado. Y ahora ya con los Dremoras, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene la puta perga de... De golpe reflejado. Venga, claro, esto es otra cosa. En cuanto... Siete veces, tío. Seis o siete, ¿cuántas llevo, tío? Paco, no me toques los cojones, macho. Espérate. Voy a estar aquí en plan rata. Tío, esto es jodidamente lamentable. Escóndete. Que no me vea. Vale. Tío, qué puto rata soy. Yo creo que el juego me escucha, tío. Yo creo que el juego me escucha. No puede ser que esté diciendo que iba a ser el más fácil y esté cobrando de esta manera, tío. Loco, estaba detrás de la piedra, tío. Eso no me ha dado, ¿eh? Madre mía, tío. Qué puto ridículo, Grazak. Hijo mío. A ver, el manto no nos hace nada. Porque somos vampiros. Pero... Tío, es que estamos teniendo muy mala suerte. Es que al final es eso, loco. Hombre, si te curas ya, cabrón. No me jodas, locos. Estaba ya, tío. Pero vamos a verlo. Pero estáis viendo esto, tío. Todas las putas veces salta la perk, macho. Es que... Te juro que soy gafo o algo, ¿eh? Esto no es normal, tío. Esto no es normal, macho. Tío, pero qué puta mala suerte. Es que esto ya, macho. Nueve veces, ocho llevamos ya, tío. Y salta la puta perk en todas las estas, tío. Es que por mis cojones lo voy a matar de forma normal, tío. Porque si no, claro, cuando empiece a tirarme el berserker y todo. Pero a qué grito llevo, tío. Me voy a poner marca de la muerte y voy a tomar por culo, ¿eh? Como me tira el berserker y toda la hostia, sé que va a morir. Entonces, por ser un poco... Venga. Tío, Grazak corriendo, tío. O sea, Grazak corriendo. Huyendo de un combate. Es que esto es un visto y no visto, tío. Para lo que hemos quedado. Buah, y parece que el grito no nos... Tío. Le estoy quitando ahora menos... Hola. Perdón, perdón. Que ese no era. No me jodas, tío. Estoy cobrando como un hijo de puta, ¿eh? Estoy cobrando como un hijo de puta. Tío, ¿y por qué me da la sensación de que le quito menos ahora qué? Es que me da miedo ya, tío. No le veo la vida. Esto es por el mod del fueguito. Bueno, voy a ratearle así, ¿eh? Es que me da miedo que salte, tío. Voy a ratear así, tío. Venga, hijo de puta. Joder, macho. No me jodas, ¿eh? Ha costado, tío. Nueve veces o diez. Hasta que... Joder, tío. Pero bueno, yo por lo menos ya me quedo tranquilo. Vamos a cargar la partida. Joder, tío. Es que esto ya es mala suelta. A ver, al final es RNG, ¿sabéis? Al final es RNG que no salte esa perk. Y como nosotros vamos a daño físico mayormente, pues es lo que hay. Pero bueno. Vamos a empezar a probar cositas, ¿no? Vamos a probar, por ejemplo, ahora con las pociones de reforzar a una mano. ¿No? Y las duales. Que creo que esto subía a tres mil y pico de daño. Sí, tres mil doscientos setenta y siete. Ahí lo veis allá abajo. Ahora debería ser más fácil, evidentemente. Vaya, por Dios. Tío, soy un puto Bocas. Pero ¿por qué soy tan gafi? Esto es de coña, tío. Digo que va a ser el más fácil. Y estoy cobrando como un animal, macho. Es que es para flipar, tío. Tío, aquí rateando, ¿sabes? Me va a tirar por el precipicio. Voy a dejar que grite. Ahí está. Que por lo menos vaya haciendo efecto a la marca de la muerte. No me mates, tío. No me va a matar, ¿eh? Bueno, bueno, tío. Y pociones y todo. Pero ¿qué es esto, loco? A ver, a ver, a ver, loco. Hostia, puta, ¿eh? Joder, con el escudito de los cojones, loco. ¿Eh? ¿Qué coña ha pasado ahí, tío? ¡Empate técnico! Amor, no me jodas, tío. Justo salta la perca y lo mato, tío. ¿Qué ha pasado ahí, tío? No me jodas. Joder, pero escuchad, tío. Yo no recordaba tanto hecho esto. A ver, claro, es que hace siete meses que no... Necesito que te mueras. Por ejemplo. Venga, cobra. Dime que te corto la cabeza. No. A ver, ¿veis? A ver, es que al final es RNG, tío. Al final es RNG, que no salte la perk. Pero ya veis que por daño no es. Lo que pasa es que es lo que decía. Llevaba siete meses sin venir por aquí, desde que hice el vídeo del paladín. Pero jugador macho, ¿eh? Vamos a probar, por ejemplo, con las pociones de destrucción. Vamos a echar a los Dremoras. Y no lo he recordado tanto hecho, tío. Ahora vamos a poner unas pociones de regenerar magia. Ahora debería caer. Simplemente por el... Por el hecho de que no vamos a palmar nosotros. Spameamos el incinerar, que eran 300 de daño, si mal no recuerdo. Efectivamente, 307. O sea que esta va a ser... Y ya está. Lo mantenemos ahí, como hicimos con Garondred. Básicamente... La marca de la muerte le va bajando la... Aunque no... Aunque no usemos la reducción de armadura, que le hace la marca de la muerte, sí que le baja la vida máxima. ¿Veis? Ya está fácil. Sin problema. O sea que... Pero bueno, tío. A ver. Es que hemos tenido mucha mala suerte al principio, tío. Hemos cobrado 10 veces o así la perk de... De golpes reflejados. O sea que... Pero bueno. Vamos a ver qué más hay para probar aquí. Pues ya no me acuerdo, la verdad. Llevaba desde que hice la build. Al final son tantos personajes. Que ya no sé lo que... Bueno, aliento de fuego lo podríamos probar también, pero... Sí, lo podríamos probar un poquito también. Espera. Ya echámelo... Otra vez. Vale. Vamos a probar sin dremoras. Al final es eso. Se queda clava en el sitio. No nos toca. Luego también tened en cuenta que la magia se regenera un poquito más lento. Con las pociones y todo. Por el sol, ¿vale? Por el sol. Pero bueno. Por nerfearnos un poquito. Si no... Si vamos a venir aquí de noche... ¿Veis? Pero nada. Al final es eso. La pérdida de impacto es que... Hasta que no, que no. Si no me va... Que no se cure. Y... Pues claro que no puedes conmigo. Cabrón. ¿Has tenido una suerte al principio? Venga. Nada. Fadelito. Es que mala suerte tíos teníamos tenido al principio. Vale. Pues queda poquito por probar. Porque estaba mirando. Solo nos queda el Berserker. Y luego la invocación de tormenta. Que sería combinar todo. O sea que vamos a probar un par de veces con el Berserker. Vamos a probar de forma normal. Vale. Esto era... 2016. Fijaos que tenemos... Joder, man. Fijaos que tenemos menos daño que... Con las pociones de reforzar a una mano, tío. Pero bueno. Luego ya... Lo que estaba mirando. Vamos a combinar todo. ¿No? A la última. Nos queda el Berserker. Y ya la invocación de tormenta. Que forma parte de... ¿No? De ese combo... Hostia, tío. Pero... Creo que es la vez... Que más ha saltado esta perk, tío. Si mal no recuerdo. Creo que con Olaf. El guerrero nórdico. Saltó un par de veces nada más. Con Garondred. Evidentemente no saltó. Con Makar. Creo que tampoco. Y con Kastav. Con Kastav. Creo que... Tuvimos un problema similar. Que saltó bastante. Pero no tanto como en este capítulo. Es que lo de este capítulo no es normal, eh. Buah, fijaos. Vale. Vamos a probar otra vez. Y ya sí que hacemos el último try. Combinando todo. Joder. A ver. Es el más fácil. Ya lo estáis viendo. Pero también el que más mala suerte hemos tenido. Que no es indicativo de que sea más o menos difícil. Es simplemente mala suerte. ¿Vale? Porque no es que nos gane... Porque nos tenga que ganar. Es simplemente que salta la perk. Ahí está. Muy bien. Vale. Pues ahora vamos a probar todo junto. Y ahora sí que se va a enterar. El hijo de puta este. Ven aquí, cabrón. Espera. Te voy a sacar los trémoles y todo. Es que va a ser la polla ahora, tío. Vale. Vamos a echarnos esto. Cuando nos echamos... Pociones de a una mano, que esto subía a 3.277. Si yo no me tiro el berserker... 6.000 de daño. Es que es una cosa, tío. No. Y voy a tirar la tormenta que la tengo aquí. Fijaos, fijaos cómo... Buah, loco. Qué puta pasada, tío. Y este yo creo que va a morir de... Buah. Qué puta sobrada, tío. Es que le quiero hacer un finisher, tío. Voy a probar todo. A ver si le saco un finisher. Para hacerlo guay. Y tener nuestra pequeña venganza personal. Y ya lo podemos dejar aquí. Porque yo creo que ya no hay más que ver. Ya lo he visto. Es más fácil. Ahora vamos a echarnos eso. Nos echamos esto. Epa. Me he olvidado los drémoras. Que yo creo que ni hacen falta, pero bueno. Voy a echar esto. Y voy a echar la tormenta. Que es que fijaos cómo ya se engaguea en combate. Sin ni siquiera que le caiga un rayo. A ver si le puedo... Buah. Hostia. Espera, espera. ¿Por qué coño le he metido tanto ahora? No sé por qué le he metido tanto ahora. O sea... No sé, tío. Vale. No voy a echar los drémoras. Voy a probar ahora así normal. Ya está. Para que me pegue a mí. A ver. Voy a echar... Epa. Ah, bueno, claro. Que voy a gritar yo ahora. Si acabo de quitarle el... Buah. Es que fijaos. Venga, hijo de puta. Ahí está. Ahí está. Ahí está. Perfecto, tío. Joder, es que... Es que es una sobrada, tío. Esta... Buah. Y luego esto no me digáis que no mola, tío. Con las dos espadas ahí de fuego. Bueno, una de fuego y la otra etérea, pero ya me entendéis. La animación de... Brutal, tío. Qué personaje, joder. Qué personaje, tío. Encima, vamos. La cabecita. Bueno, pues ahí está. No se ha dado mal, la verdad. Habremos tenido esa mala suerte del principio. Que, joder, parecía que... Que no nos lo hacíamos, porque estaba saltando todo el rato la perk de golpes reflejados. Pero bueno, ya habéis visto. Creo que no habré... No sé si habré hecho algún corte. Pero bueno, aquí lo veis. Dificultad legendaria. Vale. Y nada. Al final, lo que yo he dicho. Es más fácil, con diferencia. Tanto por el cuerpo a cuerpo. De nuevo. Quitando esas veces en las que ha saltado la perk. Pero ya veis que por daño no es. O sea, en cuanto te chutas todo, ya habéis visto cómo cae. Luego, por la parte de las magias. Pues tampoco, porque lo mantenemos en el sitio. Y con las pociones de reforzar de destrucción. Pues acaba cayendo. Simplemente de eso, ¿no? De destunearlo. Gracias a la pérdida de impacto. Los Dremoras van haciendo lo suyo. Y nada. Luego los gritos. Pues lo que habéis visto. Marca de la muerte. Para bajarle la vida máxima y la armadura. Según ya la ataquemos con magias o no. Pues la sacamos provecho a la reducción de vida. O a la reducción de armadura. O a ambas. Y juraría que eso es todo. Podemos probar los gritos. Las invocaciones. Las magias. El cuerpo a cuerpo. Y las pociones. O sea, que sí. Eso es básicamente todo. Ya lo habéis visto. Por cierto. Siento haber estado dos meses sin subir esta serie. Pero bueno. Entre el Druida y los otros vídeos varios. Downward y tal. Pues al final se ha ido dilatando en el tiempo este capítulo. Pero bueno. Dos meses después. Por fin está aquí. Este vídeo. De Grazak contra el Guerrero de Vano. Y creo que eso es todo. La verdad. Creo que no hay que comentar mucho más. Así que no me voy a enrollar. Lo dicho. Espero que os haya gustado. Espero que haya quedado todo claro. Y nos vemos en el siguiente. Un saludo. Un saludo.